¿Para qué se utilizarán estas plantillitas? ¿Serán para poner piercing o sarcillo? Pues desde luego que no, quédate conmigo para que veas cómo las utilizamos en la carpintería. Bienvenido a tu canal favorito de carpintería en el que hoy te traigo un tip muy interesante y resulta que compré estas plantillas que por cierto en la caja de descripciones te voy a dejar la dirección para que puedas adquirirlas directamente en Amazon Estados Unidos y me pareció un dato muy interesante porque nos sirven para colocar de manera fácil los tiradores o manijas que son tan frecuentes en las puertas o gavetas de nuestros muebles y resulta que conocemos principalmente dos tipos de tiradores o manijas el primero que es como este que es un pomo que sujetamos con un solo tornillo y este que tiene medidas diferentes pero que en líneas generales lo que tenemos que saber es que se sujeta a la puerta o gaveta con dos perforaciones en las que colocaremos dos tornillos y sujetaremos firmemente este sujetador a nuestra puerta y decidí mostrarte esto porque muchas veces decimos que es muy sencillo el simplemente abrir una perforación para colocar nuestro pomo o abrir un par de perforaciones con nuestra broca para colocar el tirador pero tenemos herramientas que nos facilitan este proceso porque no es lo mismo colocar un tirador que dos, que tres o que una línea completa de muebles en las que necesitamos siempre mantener la misma medida o una proporción que nos asegure que concretamos un muy buen diseño un caso típico de esto es un mueble de cocina en el que utilizaremos varias veces tiradores iguales o tiradores semejantes y necesitamos contemplar que la línea de diseño quede perfecta al hacer tu compra seguro recibirás dos plantillas acrílicas como esta y además te traen una broca para maderas que es la más importante a la hora de hacer la perforación para colocar los pomos o los tiradores fíjate que en ambos casos de plantilla tenemos algo que nos va a permitir la facilidad de colocar rápidamente y de forma sistemática nuestros tiradores o manejas que son varias perforaciones hechas a una distancia estándar fíjate que en ambas tenemos muchas perforaciones que nos van a permitir colocar de forma rápida o de marcar de forma precisa el punto en el que vamos a colocar el tirador o maneja en cualquier cantidad de puertas o tapas de gaveta lo importante es que sepamos que en este caso podemos ver que tenemos la ubicación para cuando vamos a colocar un pomo que requiere un solo tornillo para ser instalado o tenemos las tres distancias estándar más comunes que se utilizan para los tiradores o manejas que sujetaremos con dos tornillos que son 3 pulgadas, 9,6 centímetros y 12,8 centímetros para enseñarte a utilizar estas dos plantillas voy a utilizar como ejemplo este mueble que estoy fabricando para mi casa que por cierto en un vídeo pasado en el que te dejo el link por acá enseñe cómo colocar este tipo de bisagras que abren a 165 grados permitiéndote instalar una gaveta y que puedas abrirla y cerrarla sin que te estorben las puertas para ir pero vamos a lo que vinimos hoy que es a instalar correctamente nuestros tiradores y los tiradores pueden colocarse básicamente de dos formas acércate por aquí para que lo veamos bien de cerca este mueble nos presenta dos puertas enfrentadas una al lado de la otra en la que necesitaremos colocar dos tiradores uno en cada puerta y tenemos dos opciones para colocarla la primera y muy utilizada hasta ahora es colocar los tiradores de forma vertical la otra manera que yo te aconsejo sobre todo el mobiliario de cocina es que coloques los tiradores de manera horizontal y por eso tenemos dos plantillas que nos van a facilitar mucho ese proceso porque porque como lo haríamos si no tuviéramos una plantilla pues tendríamos que vamos a tomar el caso de una puerta si queremos colocarla de manera vertical tendríamos que tomar la medida desde este borde hasta adentro para definir donde colocaríamos el tornillo o donde colocaríamos en paralelo nuestro tirador y sabiendo eso también tendríamos que determinar que coincida siempre la medida de la altura para que al colocar uno al lado del otro estén a la misma altura y a la misma distancia con respecto al borde interno de la puerta igualmente si fuéramos a colocarlos de forma horizontal tendríamos que tomar en cuenta cuál es la mitad bajar la distancia que nosotros determinemos y de esa forma del centro hacia afuera ubicar la distancia de los puntos en los que tenemos que perforar para colocar el tirador yo voy a utilizar como ejemplo un tirador de 12.8 centímetros o lo que es lo mismo 128 milímetros y vas a ver que con las plantillas es muy fácil en lograr los puntos adecuados para hacer las perforaciones primero vamos a ver cómo vamos a colocar de manera fácil nuestro tirador de la manera más tradicional la forma vertical y para ello vamos a utilizar esta plantilla que nos va a facilitar muchísimo el ubicar las perforaciones lo primero que tenemos que ver en esta plantilla o en cualquier plantilla es donde están las perforaciones que coincidirán exactamente con el tirador que estamos utilizando en mi caso es esta que está acá con la más extrema al borde porque son 128 milímetros de distancia sabiendo esto vamos a ubicar nuestra plantilla de esta manera fíjate que al tener estos topes vamos a lograr la escuadra perfecta que quiere decir que nuestra línea está perfectamente derechita y simplemente vamos a tomar oa determinar con nuestro lápiz cuál es la distancia más adecuada hacia adentro con respecto al borde interno de la puerta yo considero que debemos tomar una distancia aproximada de unos 5 centímetros por lo tanto voy a utilizar como marca referencial la última perforación hablando de derecha a izquierda verdad en este caso marcaría acá y la que coincide en la vertical es esta que está acá siempre te repito aunque tengamos los dos puntos antes de perforar siempre debes constatar que coincide la distancia con el tirador que vas a ubicar porque más de una vez nos podemos equivocar y es mejor verificar varias veces antes de equivocarse ya sabes cómo utilizar entonces esta plantilla para hacer las perforaciones verticales o para colocar verticalmente tus tiradores pero como yo los voy a instalar de manera horizontal vamos a ver cómo funciona la otra plantilla aquí tenemos la puerta de nuestro mueble y ya sabemos que para colocar un tirador de manera horizontal lo más importante es definir cuál es la mitad el medio de lo que es la horizontal de nuestra puerta para qué es esto para colocarlo centrado para no colocarlo ni muy allá ni muy acá pero de todas maneras te serviría si tú quieres colocarlos más hacia el centro el que tú ubiques la línea en la mitad donde creas que a tu tirador según creas conveniente yo lo estoy haciendo ubicándolos en la mitad de mi puerta si no tenemos una plantilla normalmente tendríamos que prolongar con una escuadra nuestra línea hacia abajo y ahí prolongar también una línea horizontal que nos permita definir dónde van los dos puntos para las dos perforaciones que haríamos para instalar el tirador pero teniendo este tipo de plantilla nos ahorramos muchísimo trabajo porque porque vamos a simplemente buscar la línea en la que ya marcamos la mitad de nuestra puerta y esta muesquita que está acá es la que define cuál es el punto medio de la plantilla de esta manera ubicamos la línea en la muesca de nuestra plantilla y ya la tenemos perfectamente centrada ahora lo que tenemos que saber es cuáles son los puntos adecuados en los que marcaremos donde haremos la perforación como ya vimos en la plantilla anterior el tirador que estoy utilizando hoy corresponde a la apertura máxima o los puntos más externos a 128 milímetros o 12,8 centímetros por lo tanto voy a utilizar las perforaciones más externas y debo conservar la misma línea horizontal esto es muy importante para que evitemos errores antes de marcar constatamos que estamos en toda la mitad y vamos a elegir cuál es la altura que nos parece mejor según nuestro mueble según las dimensiones o el tamaño del espacio y del mueble con respecto a la decoración que estemos planteando con nuestro mobiliario yo creo que lo mejor para mi mueble es la cuarta altura desde arriba hacia abajo por lo tanto me voy a colocar en el cuarto punto e igualmente a los 128 milímetros busco el cuarto punto como siempre te digo es mejor verificar lo que hacemos antes de perforar por lo tanto siempre colocó un tirador de esta manera y constato que las perforaciones coinciden con las perforaciones o con los huequitos donde voy a ingresar mis tornillos un consejo bien importante para no confundirnos cuando vamos a hacer perforaciones o marcas para perforaciones en una línea de mobiliario es que una vez que ya ubicamos la perforación o la altura que más nos gustó pues en mi caso fue la número 4 desde arriba hacia abajo utilices unas cintas de papel o un tiro como lo llamamos aquí en venezuela y cubras la perforación de la izquierda y con otro buscas cuál es la perforación que coincide y la cubres con otras cinta autodesiva de papel para que es esto para que no nos confundamos vamos a simplemente hacer ahorita con un lápiz una perforación ahí y así evitamos cuando estamos haciendo un montón de marcas confundirnos porque es mejor tener ya marcadito todo que luego en alguna de las puertas marcar de repente uno más arriba o más abajo y dañar una pieza repite el proceso para tantas puertas o gavetas tengas que colocar las manijas o tiradores la broca que vamos a utilizar para colocar nuestros tiradores o para hacer las perforaciones para colocar nuestras manijas va a ser una broca para madera que nos trae la plantilla pero lo único que tenemos que tener siempre conciencia es que la broca va a ser un poquitico más gruesa su diámetro va a ser un poquitico mayor que el tornillo que vamos a utilizar el tornillo que ves acá es un tornillo multicorte que tiene varias marquitas para qué es esto para que nosotros podamos cortar en la marquita que más nos convenga porque se utiliza este tipo de tornillos porque si nosotros tenemos varios espesores de puertas podemos tener este tornillo tomar la medida y ver cuál es la medida que nos funciona para que sobresalga el tornillo y nos permita sujetar el tirador te aconsejo que antes de hacer las perforaciones coloques una tablita de sacrificio una pieza de mdf en la parte de atrás para que es esto para que cuando perforemos no reventemos la melamine en la parte de atrás esta pieza la vas a sujetar con ayuda de una prensa desde la parte media y así vas a tener facilidad para perforar sin dañar tu material la broca para madera nos permite hacer un centro muy preciso en donde vamos a perforar la clavamos primero para asegurarnos que estamos bien centrados y hacemos la perforación al haber hecho este procedimiento y colocando nuestra tabla de sacrificio vas a ver que la melamine en la parte de atrás quedó en perfecto estado ahora sólo vamos a necesitar nuestro tirador manija los dos tornillos que ya cortamos y te recomiendo utilizar un destornillador manual porque vas a sentir mejor la presión de lo que estás colocando ahorita vamos a colocar el primer tornillo traemos nuestro tirador y le vamos a dar unas vueltas hasta que logremos que sujete colocamos atrás nuestro destornillador un par de vueltas y no lo aprietes del todo antes de hacer eso te aconsejo que utilices el otro tornillo lo coloques es un par de vueltas y una vez que encuentres bien la perforación en la manija vayas apretando de manera pareja primero un poquito el derecho luego un poquito el izquierdo para evitar que los tornillos vayan a entrar torcidos y así te sea más fácil colocarlo correctamente una vez que entró un poquito desplaza hacia el fondo tu tirador y ahí aprieta por completo ambos tornillos y de esta forma ya coloqué los dos tiradores en inmuebles que puedo colocar muchísimo más con la ayuda de mis plantillas acrílicas que de una vez te digo que te deje en la caja de descripciones el enlace directo para que las adquieras en amazon de estados unidos además quiero invitarte para que vayas de una vez a patreon.com y conozca los diversos niveles de membresía con los que me puedes ayudar a hacer más y mejores tutoriales gratuitos de carpintería para todos los que nos gusta la carpintería en brincolaje y aprenderlo aquí en youtube de forma gratuita y de la mejor manera con un profesor que te explica poquito a poco y tú puedes echar para adelante y para atrás tus videos y ver un montón de veces las cosas hasta que creas que las puedas lograr exactamente como las hice yo aquí en el canal recuerda que soy Domingo Freire de Caracas Venezuela este es tu canal favorito con la carpintería creativa moderna no te vayas sin antes darle me gusta, comentar y compartir este video y lo más importante suscríbete yo por aquí te dejo un par de sugerencias para que aprendas mucho más de carpintería y nos vemos en un próximo video ¡Gracias!